Si te gusta hacer ejercicio y al mismo tiempo consumir bebidas naturales porque dejas a un lado las gaseosas, el proyecto N-1 es tu mejor opción. Bueno nosotros somos el proyecto N-1, somos una investigación acción participante de la Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes del Poli, digamos que la finalidad del proyecto es desestimular el consumo de las gaseosas en principio dentro del campus universitario y por eso invitamos a la gente de Bicilicúa, saquese el jugo, que se inventaron pues una bicicleta que a medida que la gente pedalea puede ir licuando su jugo. Para la gente que quiera seguirnos y saber más del proyecto pueden dar like en facebook, facebook.com, slash N-1 así como suena, proyecto N-1, en twitter también N-1 y en instagram. Y ahí se pueden pues enterar de todas las actividades que tenemos. Mientras ustedes se encuentran en una Bicilicúa, yo me voy a quedar aquí disfrutando de un delicioso jugo.